Pero primero y último, se siente untoso pero poquito atringente, ¿no? Tiene siendo de tipo cera, pero hay poquito de pica tipo atringente, pero este atringente se sale muy lápiz, no queda nada. Si tenés el di seiko de gantara, así, ese son atringentes, pero no queda, ¿sí o no? ¿Se siente o no? No. Por eso, digamos, este se llama chuanhou, untoso fuerte, porque este necesita año, si no, no puede ser, se siente este porque es blanco siempre como sabón más fino, más dividiano, entonces imposible puede ser así, si no tenés año no puede, ¿está bien? Bueno, este es cuando nosotros compras ya 3 años, pero antes ellos ya tenés 12 años, por eso más o menos 5, y este más de 7 años, 10 años ya. Gracias. 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 Gracias.